La verdad es que hemos hecho un esfuerzo titánico, veníamos de una jornada en tres semanas, que ellos no. El partido en tres semanas lo tienen precisamente esta próxima semana y nosotros hemos jugado tres partidos en menos de siete días. Y bueno, con la limitación con la que ya contamos de minutos de jugadores jóvenes y de inexpertos y tal y cual, pues la verdad es que hemos mantenido vivo el partido hasta los últimos minutos. Y bueno, soy satisfecho con el trabajo que han hecho los jugadores, creo que hemos dado un paso hacia adelante en nuestro juego y esto es lo que nos llevará al éxito que estoy convencido que finalmente conseguiremos, que es la permanencia en la categoría. Sí, pues nos enfrentamos a un todo poderoso club de campo que siempre se supone que puedes iniciar el partido en cualquier momento. Incluso después del descanso creíamos, como en otras ocasiones, que bueno, pues iban a dar un paso adelante, pero lo cierto es que el paso adelante lo habéis dado vosotros porque los dos últimos cuartos, bueno, pues el equipo ha estado ahí. Sí, sí, hemos ido de menos a más durante todo el partido. Ha sido muy importante marcar el 1-2 en el primer minuto del tercer cuarto. Eso nos ha metido en el partido, ellos han empezado con dudas y bueno, pese a que tenían hoy seis olímpicos dentro del campo y nosotros teníamos lo que teníamos, pues hemos visto que todos trabajando juntos y todos en la misma línea, ahora podemos hacer partido a cualquiera de los de arriba. Bueno, la acción igual, esos últimos cinco minutos. ¿Ha sido demasiado tiempo después de visto jugarse en portero, me refiero? Bueno, he aprovechado que jugábamos, que éramos más dos dentro del campo, porque ellos tenían la tarjeta amarilla y bueno, en vez de esperar a que ellos cumplieran su sanción y jugar con todos dentro del campo, pues he preferido cambiar el portero y arriesgar siendo más dos dentro del campo, no solo el que sustituimos por el portero, sino además uno de sus expulsos. Obviamente no ha salido bien, la salida detrás ha sido muy mala, hemos perdido la bola en uno contra uno, siendo más dos dentro del campo, es imperdonable en esta categoría, pero bueno, insisto, la acumulación de minutos, mis centrales, estoy muy orgulloso de ellos, tanto de Marc como de Tom, han hecho 70 minutos durante los últimos, todos los partidos de Liga, sin un minuto de descanso y bueno, una situación muy de estrés y en este caso no ha salido bien, aunque la apuesta yo creo que era la acertada. Nosotros estábamos en casa, íbamos menos uno por debajo del marcador y yo creo que había que arriesgar esos minutos siendo más dos dentro del campo. Gracias.